Hace algunos años, la construcción de caminos, de avenidas, era considerado señal de desarrollo. Hoy, ante la multiplicación exponencial de los seres humanos, son una amenaza, la principal causa de destrucción de los ecosistemas. Gonzalo Medina, científico del Centro de Investigación para la Conservación Animal y Ecología de enfermedades infecciosas en fauna silvestre de la Universidad Andrés Bello, hoy dedica sus esfuerzos a estudiar las causas de la destrucción de los ecosistemas a mano del hombre, como es el crecimiento de las ciudades y la introducción de especies exóticas en ambientes naturales. Si nosotros pensáramos, así fríamente, cuál es el principal impacto ambiental de origen humano, es el crecimiento de la población. Muchas personas consumiendo mucho. Entonces, el hecho simplemente de reproducirnos y seguir aumentando la población sin ningún control, es el principal impacto. Ahora, si nos retiramos de eso, digamos, y pensamos en que en los últimos años, está habiendo, no en los últimos años, sino que hablemos del siglo pasado, una concentración de la población en centros urbanos, saliendo de las zonas rurales, uno pensaría que no es tanto el impacto. Sin embargo, todos los estudios demuestran que existe una relación totalmente directa entre números de caminos y la destrucción de los ecosistemas. Por ejemplo, en la Amazonía, usted fabrica un camino y le favorece el ingreso a la explotación legal o ilegal. La minería ilegal en la Amazonía, por ejemplo, aumenta considerablemente con la construcción de caminos, igual la explotación del bosque. Entonces, la idea que existe siempre que un camino trae desarrollo es relativa, porque lo que ha traído históricamente es destrucción de los ecosistemas. El crecimiento de las ciudades, como tal, todos sabemos que no ha sido algo regulado, en términos, por ejemplo, que se piensa antes que la ciudad crece, en crear ciclovías, por ejemplo, en hacer una ciudad más amigable con el medio ambiente, tejados verdes, energía renovable. No, la ciudad creció y una vez que el problema está, empezamos a tratar de solucionarlo. Estamos funcionando al revés. Entonces, la realidad, el crecimiento de la población, el crecimiento de las urbes, el aumento del parque automotriz, del transporte de carrereras, ha provocado un impacto en los ecosistemas tremendo, indudable, digamos. O sea, es la principal causa, digamos. Mucha gente queriendo consumir muchos recursos, y una economía que, sobre todo, es de extracción de recursos. No es una economía compleja la que tenemos en Chile, por ejemplo, y en la mayoría de los países en desarrollo, o subdesarrollados. Es una economía basada en los recursos naturales, en los commodities. Entonces, eso significa explotemos los recursos. Y en un mundo que es finito, que no hay dos planetas, ese crecimiento de la población y esa economía o teoría que dice hay que seguir creciendo en este contexto neoliberal, es imposible. O sea, físicamente, matemáticamente, es imposible. Y si alguien crece, es porque alguien decrece. ¿Me entienden? Entonces, el impacto es tremendo, en todas sus magnitudes. El área principal de investigación de Gonzalo Medina se ha concentrado en la determinación de los factores de origen antropogénico que están provocando la disminución de la biodiversidad de la Patagonia chilena a causa, entre otros aspectos, del visón americano, especie exótica que fue introducida en Tierra del Fuego a mediados del siglo XX con el objetivo de generar una industria de exportación de pieles que se arruinó tras la aparición de la piel sintética. Este animal invasor, junto al castor, son los responsables de la mayor pérdida de biodiversidad de la zona austral del país. Desde el punto de vista de lo que yo estudio, que son carnívoros introducidos, Silu Garaduba, en Chile y en Sudamérica, en el sur de Sudamérica, se introdujo una especie, realmente no podríamos haber introducido un peor carnívoro, digamos. Estoy hablando del visón, del visón americano, originado en Norteamérica, que es una especie que en su evolución compitió con muchos otros carnívoros, con muchos otros depredadores, y fue perseguida por el ser humano desde que llegó a América. Por lo tanto, es una especie que está adaptada a sobrevivir en condiciones bien particulares, muy fuertes, muy competidoras, y que prácticamente come cualquier invertebrado o vertebrado que se mueva. Esa especie la introdujeron más o menos los 30 en el sur de Chile, y fue avanzando, colonizando, se estableció con poblaciones, y hoy día la tenemos ya a las puertas de Concepción. Estamos hablando desde Tierra del Fuego hasta las puertas de Concepción. Podemos nosotros sacar una ley, por ejemplo, de protección de los humedales. Bien, vamos a proteger el agua, vamos a proteger las plantas que están asociadas a un humedal, pero la bifauna y los vertebrados que están en esa humedal, el visón se los va a comer y va a terminar con ellos. Y es una especie que no es que llegue a un equilibrio poblacional, como por ejemplo existen muchas teorías ecológicas depredador-presas, porque las presas no tienen en la Patagonia la adaptación, o no ha evolucionado o co-evolucionado con esta especie, por lo tanto, no tienen defensas, no la reconocen como un depredador, por lo tanto, van desapareciendo. Y así, cuando termina con los roedores, pasa a las aves y se mantiene con los macrolustáceos acuáticos. Y en las últimas investigaciones que hemos realizado, estamos viendo que este depredador introducido, junto con otro depredador introducido, que es el perro doméstico, y el gato doméstico, están jugando un rol en la ecología de ciertas enfermedades infecciosas que pueden afectar la biodiversidad. Al visón sobreponerse en su ámbito territorial y espacio y distribución con las especies silvestres y al mismo tiempo sobreponerse con el ambiente antropogenizado, o sea, hablemos de centros agrícolas, urbanos, el visón está llevando, está haciendo de puente de enfermedades infecciosas asociados al ser humano, en su especie doméstica, a la fauna. Y eso es bien grave porque significa que no importa si nosotros tenemos, por ejemplo, un parque nacional, no lo vamos a proteger de la depredación de esta especie introducida, como tampoco de las enfermedades. Entonces, las enfermedades no reconocen una reja, no reconocen un límite político, y tampoco una especie introducida ni una especie silvestre. Por lo tanto, estamos teniendo ahí investigaciones que llaman una alarma, de que algunas enfermedades como son, por ejemplo, el distemper o el parvovirus, que pueden causar daños graves en carnívoros silvestres nativos, están apareciendo en zonas naturales, y creemos que es a través de esta especie puente, que junto al perro y al gato doméstico, están llevando esta enfermedad a los sistemas naturales. Otra enfermedad que es un parásito intracelular obligado, que es la toxoplasmosis, que es de salud pública importante, que es de todas las mujeres embarazadas. Nosotros estamos viendo que la presencia del gato doméstico en las zonas del sur de Chile, asociado a los patrones de precipitación, y la presencia también de esta especie introducida que es el visón, ha provocado alteraciones en la ecología de este parásito, encontrando nosotros prevalencias en los sistemas naturales muy altas. Estamos hablando del 100%. En otras palabras, estamos frente a una situación de contaminación patógena de los sistemas naturales del sur de Chile bastante fuerte, cosa que no se está encontrando en el norte. Y la diferencia es los patrones de precipitación. O sea, el clima también está influyendo en cómo la ecología de estos parásitos está cambiando. Los modelos matemáticos a nosotros nos permiten entender de una manera independiente, o sea, independiente de los datos, qué es lo que está sucediendo. Nos permiten comparar, nos permiten saber el peso del tamaño de la muestra que nosotros hemos colectado en el sentido de acercarnos a que sea 100% verdad lo que estamos nosotros tratando de concluir. Se aceptan, digamos, porcentajes de error, porcentajes de estadísticos que te permiten a ti decidir si aceptas o rechazas una hipótesis, por ejemplo. Entonces hay convenios, hay maneras de llegar a metodologías para aceptar o rechazar una hipótesis. La matemática, la estadística, no solo nos permite evitar un error que es aceptar una hipótesis, por ejemplo, cuando de verdad era rechazable, o sea, era una hipótesis que no era real. O rechazar una hipótesis que realmente era verdad, que era correcta. Y eso lo podemos nosotros hacer con matemática o estadística. Nosotros tenemos aquí un estudio, son dos estudios, que son un ejemplo claro del uso de las matemáticas en la investigación. Nosotros necesitábamos saber cuánto costaba, desde el punto de vista de dólares, capturar un visón. Porque cualquier campaña de erradicación o control de una especie invasora cuesta. Y el Estado no tiene dinero, digamos así, de libre disposición para capturar todos los visones que uno quiera. Entonces nos ocurrió hacer un estudio de cuánto cuesta sacar un visón. Dentro de un medio ambiente determinado. Pero para poder llegar a esa conclusión había que estimar cuál era la población de visones en ese transecto que hacíamos el trampeo. Yo no soy matemático. Soy ecólogo, médico veterinario. Entonces acudí a un colega, que es el doctor Pons, que es matemático. Y le planteé el problema. Le dije, mira, para poder definir nosotros cuánto nos cuesta realmente y cuándo la curva de eficiencia pasa a ser deficiente a ineficiente, necesitamos un modelo matemático que nos diga que nosotros estamos obteniendo un porcentaje determinado de la población que está disponible que yo voy a poder capturar. Y él, siendo un buen matemático, hizo el cálculo matemático que nos permitió a nosotros saber en qué punto y qué día de captura pasábamos a ser ineficientes. Y eso lo determinamos entre el sexto y el noveno día. Gracias a las matemáticas. Luego hicimos otro trabajo, que era determinar cuánta era la pérdida de una mitilicultura, un cultivo de choritos, de mitélidos, por la depredación de un pato que vive en la Patagonia, que es el pato quetro. Que la gente que cultiva, los mitílios, veía al pato y decía, oye, el pato me está comiendo todos los choritos, estamos teniendo una pérdida enorme. Bueno, nosotros determinamos cuántos choritos se comía un pato, cuál era la energía que ese chorito le entregaba al pato, a esta ave, pesamos los encordados, medimos las pérdidas, y eso, estimando la población de estas aves durante todo el año, y su tasa de consumo de choritos durante todo el año, le demostramos a los productores que este pato sí consumía choritos una gran cantidad, que cuando los consumía eran pequeños, pero lo medimos nosotros como pérdida con su tasa de crecimiento, o sea, había varios cálculos matemáticos, ¿te fijas? Había el primero, que era la tasa de crecimiento del chorito, luego la tasa de consumo de choritos por parte del pato, luego la productividad del cultivo, y luego las densidades poblacionales todo el año. Y llegamos y demostramos que lo que consume el pato no es más del 3% de la producción anual del cultivo. Eso demostró a la persona que la apreciación siempre, o no siempre, es la verdad. Lo que pasaba con esta ave es que ocupaba los sistemas de cultivo como un refugio, como un lugar de descanso, consumía sobre todo invertebrados, que se ocupaban los encordados de choritos como un ambiente, sobre todo anfípodos. Sí consumía choritos, pero no era en absoluto un problema de producción. Las pérdidas eran básicamente por otras situaciones y no el pato. Y esa hipótesis uno la puede aceptar o rechazar en base al peso que entrega las matemáticas.